El futuro ya está aquí, ya no es algo de ciencia ficción. La inteligencia artificial, o IA, está cambiando nuestro mundo rápidamente. Desde lo mundano hasta lo extraordinario, la IA está dejando su huella. Es una revolución diferente a todo lo que hemos visto antes. Abróchense los cinturones. El futuro promete ser un viaje salvaje. Estamos en la antesala de una nueva era. Una era donde las máquinas pueden aprender, adaptarse e incluso superar la inteligencia humana. Esto no es una exageración, es la realidad a la que nos enfrentamos. El futuro no está predeterminado, depende de nosotros darle forma. La IA ya está entrelazada con nuestra vida diaria. La vemos en nuestros teléfonos inteligentes, nuestros automóviles e incluso en nuestros hogares. Los asistentes inteligentes como Siri y Alexa responden a nuestras preguntas y controlan nuestros dispositivos. Los coches autónomos ya no son una fantasía futurista, ya están en nuestras carreteras. Los algoritmos detrás de estas tecnologías están en constante aprendizaje, analizan cantidades masivas de datos, identifican patrones y hacen predicciones. Esta capacidad de aprender y evolucionar es lo que hace que la IA sea tan poderosa. Es lo que la diferencia del software tradicional. El impacto de la IA se siente más profundamente en sectores clave como la atención médica, el transporte y la educación. En medicina, la IA se está utilizando para diagnosticar enfermedades con mayor precisión que nunca. También está ayudando a desarrollar nuevos tratamientos y curas para algunas de las enfermedades más mortales del mundo. En el transporte, los coches autónomos prometen revolucionar la forma en que nos movemos. Imaginen un mundo sin atascos, accidentes o contaminación. Este es el futuro que la IA podría ayudarnos a crear. Y en la educación, la IA se está utilizando para personalizar las experiencias de aprendizaje para cada estudiante. Visiones de un futuro impulsado por la IA. Las posibilidades de la IA son realmente ilimitadas. A medida que la IA continúa evolucionando, podemos esperar ver cambios aún más transformadores en los años venideros. Imaginen un mundo donde los robots trabajen junto a los humanos, realizando tareas peligrosas o tediosas. Un mundo donde la IA nos ayude a resolver algunos de los problemas más urgentes del mundo, como el cambio climático y la pobreza. Este es el futuro que la IA podría ayudarnos a crear. Un futuro donde la tecnología nos permita vivir vidas más saludables, felices y plenas. Pero el futuro no está exento de desafíos. Todo está en manos de los humanos. A medida que aprovechamos el potencial de la IA, también debemos considerar las implicaciones éticas. Necesitamos asegurarnos de que la IA se desarrolle y se utilice de manera responsable, de una forma que beneficia a toda la humanidad. Esta es una responsabilidad que todos compartimos. El futuro de la IA no está predeterminado. Depende de nosotros darle forma. Procedamos con cautela, pero también con un sentido de esperanza y optimismo. El futuro está lleno de posibilidades. Trabajemos juntos para garantizar que la IA sea una fuerza para el bien en el mundo. El futuro es nuestro para crearlo.